¡Suscríbete al canal! No te olvides de cerrar al salir. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué ocurre? Estamos fuera. ¿Qué pasa? Hay alguien en el sistema. ¡Apágate esa puta música! La UVA fue el objetivo de un ciberataque. Este hackeo es brutal. Quizás salgan algunas cosas a la luz. Se lo contaste a alguien. Cosas personales que no teníamos intención de compartir. Deja que se publique todo. La UVA no me protegió. La UVA no te protegió, pero yo sí. Estamos al borde del desastre financiero. Hará falta alguien con más dinero que Dios. Te ofrezco un salvavidas. Coge el dinero. ¿Conoces bien a ese tío? ¿Qué significa eso? ¿Sabes cuánto hay en juego? Es la oportunidad de crear algo mejor, pero tienes que quererlo de verdad. Es agradable que te apuñalen en el vientre y no por la espalda. Gracias. Está avanzando. Como todo el mundo. ¿Qué me dices, Estela? ¿Quieres dirigir esto? Sé que cometí un error, pero lo estoy arreglando. Arréglalo, o lo haré yo. Has roto todas las reglas. ¿Cómo te atreves a sentarte ahí todas las noches? Es hora de machacar y destrozar. Vamos a quemarlo todo. Deberíamos acabar lo que empezamos.